Iván es uno de los participantes que tiene más fanaticada femenina del desafío The Bots. En esta ocasión está metido en una polémica y fue porque a este se le acercó a Rapelo en una ocasión a hablarle de que estaban apoyándose entre los grandes. Pero recientemente vimos cómo su equipo Gama tomó la decisión de sentenciar a Byron, uno del equipo Alpha, lo que generó gran disgusto en Alpha, diciendo que ellos eran unos traicioneros. Lo cierto es que ahora vimos en el avance donde Rapelo obviamente no se quedó con nada y le dijo a Gama y en especial a Iván que no hay nada mejor que el ser humano tenga palabra. Obviamente en esas imágenes se ve la cara que pone Iván como de nervioso, como pensando que va a responder. Lo cierto es que Iván tiene motivos para contestar y tiene sus razones. Pues este dijo que Byron ya había salido de la competencia, así que no está entre los grandes que ellos dicen ya salió una vez, puede salir la siguiente. Así que la estrategia era proteger simplemente a Rapelo, a Sensei, a Ricky y a Jan, que son los que le han metido duro al desafío. Lo cierto es que ahora los participantes están a la expectativa de que será lo que le dirá Iván a Rapelo. Pero él no se puede dejar porque Rapelo también cree que siempre tiene la razón y así no son las cosas. ¿Qué piensan ustedes?